Toquicha desapercibida no pasó los billboards latinos y cómo se llegó al evento artístico en el caluroso Miami vestida como si fuera la Met Gala de New York. Además, el esperado beso con Rosalía es el tema de discusión en la farándula por la connotación sexual que implica el mensaje que transmite. La urbana dominicana levantó la noche del jueves todo tipo de comentarios por su look escogido para asistir a la gala transmitida por Telemundo y por su presentación junto a la cantante española. ¿Duela a quien le duela? comentó en el Instagram de Toquicha Nazargoico. Cientos de comentarios se registran en diferentes Instagrams de portales de farándula sobre su presencia en la gala artística. La urbana dominicana llamó la atención al emular a una monja vestida semidesnuda y su indumentaria mostraba una cruz y otras señales religiosas. Sin embargo, las críticas le llueven. Toquicha puso un tremendo huevo, afirmó un experto en temas urbanos, Alex Taylor. Según Taylor, Toquicha cometió una serie de errores en una gala tan importante como la de Bill Wars. La dominicana se hizo viral desde la misma alfombra roja por su estrambótica vestimenta y por las respuestas que dio a una reportera que le preguntó qué esperaba esa noche y ella respondió con solo una palabra, leche. La próxima pregunta argumentada por la periodista fue con quién le gustaría grabar y ella en un alargado teatro con varios compases pronunció de manera anormal el nombre de Nicki Minaj. Taylor calificó como un extremo la respuesta de ella, no respondió de manera correcta y advirtió que su actitud le ha resaltado en la plaza dominicana, pero la latina en Estados Unidos es diferente. Además, la intérprete de Desacato Escolar posó junto al urbano puertorriqueño Bad Bunny, el máximo ganador en la premiación y quien saltó a la fama con canciones explícitas. En la foto a ambos se les ve en posición de oración, lo que muchos, entre ellos el comunicador El Rubio Charlie, interpretaron como una burla al cristianismo. También se le vio con Wilfrido Vargas, quien comentó, cada época tiene su idioma e irreverencia, cada escalón ayuda a madurar y cambiar. Estos escalones a los escenarios del mundo sé que serán de aporte a tu crecimiento. Además de la polémica, su paso por la alfombra roja dejó en las redes sociales muchos memes. Ya en el show televisivo, Tokicha se besó con Rosalía, tal como lo hicieron en el video de Linda, que en YouTube lleva más de 17.754.000 visualizaciones. La presentación de la dominicana y la española fue muteada en al menos tres momentos durante la transmisión en vivo para no emitir las palabras vulgares que contiene el tema Linda.